Lectura espiritual Para la memoria del martirio de San Juan el Bautista De las homilías de San Veda el Venerable Presbítero El santo precursor del nacimiento, de la predicación y de la muerte del Señor Mostró en el momento de la lucha suprema una fortaleza digna de atraer la mirada de Dios Ya que, como dice la Escritura Aunque a juicio de los hombres haya sufrido castigos Su esperanza estaba llena de inmortalidad Con razón celebramos su día natalicio Que Él ha solemnizado con su martirio Y adornado con el fulgor purpurio de su sangre Con razón veneramos con gozo espiritual La memoria de Aquel que selló con su martirio El testimonio que había dado del Señor No debemos poner en duda que San Juan Sufrió la cárcel y las cadenas y dio su vida En testimonio de nuestro Redentor De quien fue precursor Ya que, si bien su perseguidor no lo forzó a que negara a Cristo Si trató de obligarlo a que callara la verdad Ello es suficiente para afirmar que murió por Cristo Cristo en efecto dice Yo soy la verdad Por consiguiente, si Juan derramó su sangre por la verdad La derramó por Cristo Y Él, que precedió a Cristo en su nacimiento En su predicación y en su bautismo Anunció también con su martirio anterior al de Cristo La pasión futura del Señor Este hombre tan eximio Terminó, pues, su vida Derramando su sangre Después de un largo y penoso cautiverio Él, que había evangelizado la libertad de una paz que viene de arriba Fue encarcelado por unos hombres malvados Fue encerrado en la oscuridad de un calabozo Aquel que vino a dar testimonio de la luz Y a quien Cristo, la luz en persona Dio el título de lámpara que arde y que ilumina Fue bautizado en su propia sangre Aquel a quien fue dado bautizar al Redentor del mundo Oír la voz del Padre que resonaba sobre Cristo Y ver la gracia del Espíritu Santo Que descendía sobre Él Más a Él Todos aquellos tormentos temporales No le resultaban penosos Sino más bien leves y agradables Ya que los sufría por causa de la verdad Y sabía que habían de merecerle un premio Y un gozo sin fin La muerte Que de todas maneras había de acaecerle por ley natural Era para Él algo apetecible Teniendo en cuenta que la sufría por la confesión del nombre de Cristo Y que con ella alcanzaría la palma de la vida eterna Bien lo dice el apóstol Dios os ha dado la gracia de creer en Jesucristo Y aún de padecer por Él El mismo apóstol explica en otro lugar Por qué sea un don el hecho de sufrir por Cristo Los padecimientos de esta vida presente Tengo por cierto que no son nada En comparación con la gloria futura Que se ha de revelar en nosotros Gracias por ver el video